Hola a todos, bienvenidos. Actualmente en nuestra sociedad está en auge el uso de plantas medicinales para tratar diversas dolencias. Existe la idea generalizada de que lo natural siempre es seguro, pero ¿esto es así realmente? La respuesta es no. Sí es cierto que las plantas medicinales tienen propiedades farmacológicas capaces de aliviar o curar ciertas enfermedades. Pensar que a partir de ellas se empezó a desarrollar posteriormente la mayoría de las sustancias químicas de los medicamentos actuales. Pero no hay que olvidar que son medicamentos y como tales pueden producir reacciones adversas o presentar contraindicaciones con alguna u otra enfermedad que padezcamos. Por esta razón es fundamental contar con el asesoramiento de un profesional sanitario que nos indique si el uso de estas plantas es beneficioso en nuestro caso o si por el contrario sería contraproducente. Especial cuidado deben tener los pacientes con algún tratamiento crónico o de larga duración, diabéticos, hipertensos, con problemas de tiroides, etc. Por ejemplo, los pacientes anticoagulados con síndrome, aldocumar o similares deben tener esto muy presente y no tomar ninguno de estos preparados por muy naturales e inofensivos que les parezcan, sin preguntar antes a su médico o farmacéutico. En resumen, podemos decir que la naturaleza nos ofrece multitud de recursos que pueden ayudarnos a mantenernos saludables pero no podemos olvidar la idea de que lo natural no siempre es seguro. Por eso, adquiérelo siempre en establecimientos sanitarios donde un farmacéutico pueda ofrecerte su asesoramiento. Espero que haya sido de utilidad, ante cualquier duda acude a tu farmacia y muchas gracias por seguirnos y suscribirte a nuestro canal.